Escúchame una cosa. Estamos delante del colegio Juan Pablo II. Va a tocar Martillo, una trabajadora de este colegio. Y está levantada ahí por todos los niños de este colegio. Al cielo de verdad, el señor de la victoria. ¡Tos por igual, Daniel! ¡Tos por igual! ¡A este! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!